Sí, la verdad que sí. Te cuento que es la segunda edición de la Maratón del Instituto de Oncología San Jerónimo y este año estamos trabajando fuerte y con mucha expectativa para que este domingo hagamos un evento que, más allá de la carrera en sí, que es una carrera, aclaro desde el punto de vista para el maratonista o para el corredor, es una carrera no competitiva, que no está fiscalizada, es una carrera relajada y hay opciones para correr 5, 10 o 15 kilómetros por las costaneras de Santa Fe, que la verdad que es un circuito muy lindo, que la máxima carrera, la de 15 kilómetros, lleva a que uno recorra toda la costanera de punta a punta. Y por otro lado, que es lo importante del evento, es una caminata para pacientes y para familias, que va a ser, tiene un recorrido de 2 kilómetros también, muy relajado, sin tiempo, sin cronómetro y después de eso tenemos una jornada de concientización de prevención de enfermedades oncológicas. Bien. Todo esto va a ser el domingo próximo. El domingo próximo. Ojalá que el tiempo nos ayude, está anunciado mal tiempo, pero tenemos una fecha tentativa ya autorizada para posponerla en el caso de que haya tormentos, porque lo que más nos interesa es que concurran los pacientes. Nosotros prevemos después de la jornada que haya peloteros, va a haber un espectáculo para chicos, va a haber charlas de concientización y va a estar un grupo de mujeres que son sobrevivientes de cáncer de mama, que se llaman Chicas Pink. Es una parte de una organización internacional de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que tiene origen en Canadá y tiene su sede y su grupo de mujeres luchadoras y remadoras, porque ellas, su punto de unión es el remo, reman acá en la Laguna Setúbal y la verdad son un ejemplo de vida, ¿no? Ellas cuentan, van a contar testimonios, van a dar charlas, va a haber prevención, va a haber comida, va a haber frutas, bueno, de todo un poco. Estamos organizando una movida muy linda y sobre todo muy emocionante desde el punto de vista que utilizamos, como decías vos, la parte de la salud, de la prevención cardiovascular y está demostrado que la actividad física reduce el riesgo de padecer cáncer. Entonces, lo que vamos a hacer es a cada corredor, que esto es lo novedoso de esta edición, a cada corredor le vamos a poner el nombre de un paciente en el pecho y el corredor va a correr por ese paciente, haciendo la analogía del paciente que corre a un estudio, a un tratamiento oncológico, que corre hacia la meta de su recuperación. Así que a la vuelta se va a encontrar paciente y corredor y, bueno, ojalá que eso se pueda dar, ¿no? Qué bueno. Alejandro, ¿tienen una idea de cuánta gente va a participar? Porque van a estar aquellos que lo van a hacer simplemente como una colaboración, una actitud, un acto de presencia y otros que van con el cuchillo entre los dientes, ¿viste? Que están los competidores natos, que no importa demasiado si es relajado porque ellos van a ganar. La verdad que, bueno, que ganen. Esos que quieren ganar y que ganen, que ganen, pero que ganen no por ellos, sino que ganen como va a ganar el paciente que llevan en el pecho. Y uno puede correr por un paciente nuestro, que tenemos 700 pacientes, 700 nombres de corredores que quieren correr. Pero también uno puede correr por un pariente en homenaje a un fallecido por una enfermedad oncológica y llevar el pecho, el nombre de su familiar que ya no esté, correr en homenaje a él o correr de alguien que esté en otro centro. O sea que lo importante es hacer un esfuerzo conjunto entre el corredor y el paciente, el esfuerzo que hace todos los días, ¿no? Claro. Y en esta historia de prevenir, en esta historia de concientizar, como médico conocedor de la problemática, ¿notás que nos hacemos estudios con mayor frecuencia, que intentamos tener una vida más saludable, que en realidad no hacemos caso omiso, sino que seguimos algunas indicaciones o estamos en un proceso involutivo? No, no, no. El proceso es evolutivo. La verdad es que hay un cambio en la sociedad. Si bien los índices de obesidad aumentan, el índice de cese de tabaquismo es importante. Esto va de la mano, bueno, de políticas, ¿no? De políticas de aumento de precios. Lo que demostró que más deja de fumar la gente es cuanto más caro sale el cigarrillo. Y si la gente deja de fumar, hay menos cáncer de pulmón. Conforme a todo esto de las redes sociales y la alimentación saludable, que está muy de moda, eso genera un impacto muy beneficioso en la salud. Y la accesibilidad, las redes sociales, los medios de comunicación y lo masivo que oís todo, que uno puede acceder a la información, hace que los diagnósticos sean más precoces y los tratamientos también y los resultados mejores.